... Cari Guairazo, el glaciar derretido. Altitud, aumento de temperatura, incluso la ceniza del volcán Tunguragua contribuyeron a acelerar la extinción de la masa de hielo en el Cari Guairazo. El cambio en el paisaje de este coloso golpea al turismo comunitario y la agricultura. Diego Puente con el reporte. Al frente se levantan tres enormes picachos cubiertos de cataratas de hielo... ...que en heleras inmensas se precipitan hasta el fondo del deruido cráter. ...ostentando las formas más caprichosas. Es parte de la descripción que hizo el político y pintor ambateño Luisa Martínez... ...sobre el glaciar del Cari Guairazo en 1889. 135 años después, sólo hay rocas. Cuatro factores aceleraron el deshielo. El primero, su altitud. El glaciar se extendía a lo largo de 4.700 metros sobre el nivel del mar. Los informes científicos indican que todo glaciar por debajo de los 5.100 metros desaparecerá en 25 años. Y los de mayor altitud, a finales de siglo. El IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, con todos los expertos... ...han dicho que para el 2100 todos los glaciares tropicales, es decir, todos los que se ubican... ...Colombia, Ecuador, un poquito el norte de Perú... ...desaparecerían todos los que están debajo de los 6.000 metros. El segundo es el aumento de la temperatura, según Bolívar Cáceres, uno de los estudiosos de este glaciar. La temperatura ambiente alrededor de, en estos 30 años, alrededor de 0.5 a 1 grado más o menos. El cambio de precipitaciones es el tercer factor. Ya no cae la nieve que permitía regenerar el glaciar. Cae lluvia que no se consolida. Cáceres revela un cuarto factor. Durante 11 años llegó hasta aquí la ceniza del Tunguragua. Así se redujo lo que los científicos conocen como el albedo, la capacidad de reflejar los rayos solares. Con una superficie negra encima, el glaciar absorbió más radiación. Cuando el glaciar está blanco, gran parte de la radiación que incide es reflejada. O sea, hace las veces de un espejo para que se entienda. Estos cambios transformaron el paisaje. Sin glaciar, hay menos visitantes. El turismo es afectado por el paisaje. Entonces, esta es considerada una alta montaña porque se abre pasa a los 5.000 metros. Al no tener glaciar, sí impacta para los montañistas o turistas. El páramo también perdió una fuente permanente de agua y ahora se nutre solo de las lluvias. Por lo que el caudal del río Mocha, que se usa para el riego de las comunidades cercanas, se ha reducido. Por eso hay menos producción de frutas y legumbres. La desaparición de los glaciares es un fenómeno natural, pero los expertos coinciden en que la contaminación y el calentamiento global aceleraron el proceso en el Cariguairazo. Pese a perder el glaciar, el Cariguairazo atrae a turistas por su paisaje, que incluye la vista de volcanes cercanos y la fauna, la flora, únicas en esta reserva. Puede conocer más en nuestra tercera entrega.